Es una idea muy importante para todas las mujeres. Habrá el Parlamento de Mujeres que estarán muy atentas a todos los eventos que se realicen en conmemoraciones del día. Sobre todo para nosotros las mujeres ha sido una fecha de representación, de motivación para que sigamos luchando por nuestros derechos, que vayamos erradicando esa violencia que aún sufrimos muchas mujeres, violencia política, violencia física, violencia familiar. Estamos viendo que aunque ya tenemos muchos derechos ganados, como la participación, como el tema de la igualdad, de muchas cosas, sabemos que también hay muchas deficiencias en las cuales económicamente o físicamente somos somitistas, somos golpeadas, somos pesoteadas. En esta situación nosotros estamos impulsando en la agenda legislativa acciones que me ayuden a prevenir este tipo de actitudes. Entonces, una fecha que estaremos con un grupo parlamentario de Morena dándole ese realce y soltando a todos a que vayamos por los derechos de las mujeres y que logremos la paz. ¿Hay algo que festejar el día de mañana? Celebramos, conmemoramos y el día que todas las mujeres estamos bien luchas ya que es un día como cualquier otro, pero también es un motivo más para que nosotros podamos tener ese impulso.